Hace 12 años se separó de Whitey Dúo formado por McGee y Jack White. Un día como hoy, en 2011, tras varios años de inactividad, a través de un comunicado se anunció el fin del dúo de White Stripes. Una de las bandas que definió el sonido en el inicio del siglo XXI. El grupo formado por Jack y McGee en 1997 grabó 6 discos de estudio, 2 EP y un disco en vivo. Y dejó varios himnos como Failing Love with a Heal, My Doorbell y Seen Nation Army.